Muy buenos días, sean bienvenidos a la octava sesión de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Siendo las 9.14 de la mañana del día 15 de marzo, damos iniciada nuestra sesión. Por lo cual, solicito a la secretaria y la regidora Beatriz, tome asistencia, por favor. Con mucho gusto, buenos días. Karina González Pérez. Presente. Mireia Franco Barba. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Francisco Javier Aceves Saldrete. Justifico. Justifico. Ramón González González. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. Entrando. Le comunico, presidente, que tenemos seis de siete ediles. Gracias. Le pido, por favor, seguir con la propuesta del orden del día. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, oficio suscrito por la directora de educación, licenciada María Lucelena Flores, Flores Rentería, mediante el cual solicita, se analice y en su caso se autorice continuar con el apoyo mensual por la cantidad de dos mil quinientos pesos para el pago de renta del inmueble donde se encuentra ubicada la plaza comunitaria del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, con domicilio en Ávila Camacho 428, dicho apoyo retroactivo del primero de enero del dos mil veintidós y hasta el treinta y uno de diciembre del mismo año. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura. Es cuanto. Si lo ven a bien, la aprobación del orden del día, a favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias. Podemos seguir con el punto número tres, por favor. Punto número tres, oficio suscrito por la directora de educación, licenciada María Luz Elena Flores Rentería, mediante el cual solicita, se analice y en su caso se autorice continuar con el apoyo mensual por la cantidad de dos mil quinientos pesos para el pago de renta del inmueble donde se encuentra ubicada la plaza comunitaria del Instituto Estatal para la Educación de los Jóvenes y Adultos, con domicilio en Ávila Camacho 428, dicho apoyo retroactivo del primero de enero del dos mil veintidós y hasta el treinta y uno de diciembre del mismo año. Muy bien, de parte de la directora de educación se nos solicita la aprobación del pago de renta de la escuela INEJAD. Como bien lo hemos analizado y fue aprobado en las reglas de operación, es uno de los objetivos que tenemos en la área de educación, el pago de las rentas, que había quedado pendiente esta escuela como tal por algunas circunstancias. Ya tenemos la documentación necesaria, entonces estamos pidiendo su autorización para el pago mensual, que lo tenemos en el proyecto Apoya Instituciones Educativas, partida 445, asimismo se autoriza la celebración del contrato de arrendamiento entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y el ciudadano Refugio Franco González en la relación al bien inmueble citado en el punto primero, con vigencia del primero de enero del 2022 hasta el treinta y uno de diciembre del mismo año. También es que se apruebe para que se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antoníza González y Atanasio Ramírez Torres, en su carácter de presidente, síndico, secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal. No sé si tengan alguna duda o comentario. Si lo ven a bien, aprobar estos puntos, favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias, es aprobado. Seguimos con el siguiente punto, por favor. Punto número cuatro, puntos varios. ¿Algún punto varios, compañeros? Muy bien, gracias. Siguiente punto, por favor. Punto número cinco, clausura. Siendo las nueve con diecinueve minutos, damos por clausurada la octava sesión de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Gracias por acompañarnos, que pasen excelente día.